Bueno, estamos aquí en Palma de Mallorca grabando una vivienda de lujo para el project manager Mallorca Eritash y vamos a estar grabando con diferentes soportes y durante todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer para coger todas las luces del día y todas las estantes. Hemos puesto un tie-lash dentro para reflejar el amanecer, para que se vea todo el recorrido de la luz. Lo hemos puesto para que dure dos horas más o menos, después en el vídeo final dura unos cinco segundos y este de aquí también para las primeras luces del día, el juego este de la madera, entre luz y sombra. Bueno, ahora haremos el salón, porque aquí en la piscina todavía falta un rato, que está la sombra esta. Cuando se ponga el sol arriba sí que haremos la piscina. He dejado una cámara ahí para tie-lash, va a estar una hora y media, que coge la sombra ahí en el muro de piedra, que queda bonito. Ponte ahí detrás y la vigila, que nadie pase por delante. Ahí, ahí. Creo que se ve ya. Ponte ahí detrás y la vigila, que se ve ya. Ahora estamos grabando las habitaciones, hemos esperado a la tarde porque entra bien la luz en el interior y queda mucho más acogedor y transmite mucho lo que es el clima de Mallorca. Ahora en el atardecer lo que hacemos es ponemos varias cámaras sacando la luz que va desde la tarde hasta la noche en el recorrido de unas horas y eso nos ayuda después en postproducción para unir las secuencias de día y de noche. Ahora tenemos que ir a la habitación de invitados. Lo que están las cámaras por en medio, tendremos que pasar por atrás porque están haciendo tie-lash y si no nos veremos nosotros. Tenemos que pasar por el garaje y bajar por abajo. Bueno, ahora vamos a hacer vídeos de la noche, es uno de los momentos más bonitos de la sesión, en el que se compensa la luz artificial por la luz del cielo. Para este vídeo hice la composición musical junto con Jimmy Finlay. Lo que hice fue ir a ver la localización, hablé con Arturo, que es quien ha hecho el vídeo, y bueno, lo que hemos hecho ha sido empezar de un modo tranquilo e ir subiendo la intensidad porque en un momento rompe el vídeo y hay tomas aéreas y luego va bajando la intensidad para que entren los tie-lash de noche y quede la canción de un modo más tranquilo y de esa manera poder finalizar el vídeo. Gracias.